Mira, estamos muy contentos porque está respondiendo muy bien la ciudadanía. Vemos nosotros una afluencia muy importante en las casillas y de eso se trata justamente las elecciones. Que la ciudadanía se apropie de las mismas. Todo lo que hacemos en la etapa de preparación de la jornada electoral es justamente para que la ciudadanía pueda salir, pueda votar, pueda expresarse. Y lo que estamos viendo es que se ve una participación muy importante en prácticamente todas las casillas. Se instaló el 100%, el 100% está recibiendo votación y nosotros creemos que incluso podamos superar la cifra, el porcentaje que tenemos. Que el último, la cifra más alta que tenemos es del 56.7, casi 8% de participación. Ojalá que podamos llegar al 60%.